¿Qué tal amigos? Soy Carlitos Luis Paisi y aquí estamos con otro video más, como pueden ver, se han de preguntar qué chingado estaba haciendo en el medio monte, apenas vinimos a visitar aquí en el terreno nuevo de mi mamá, al igual estábamos turisteando por acá, viendo qué hay por aquí, apenas estamos abriendo caminos, muy pronto vamos a tener racers y cosas así, van a ver muchos videos la verdad, entonces aquí estamos, nosotros estamos aquí para hacer el desmadre, de buena manera, no te creas, pero sí amigos, como pueden ver aquí estamos, ay chingado había una telaraña, mira la pinche de araña que está ahí, si lo pueden ver, ahí está, ahí está, ahí está, entonces sí amigos, sígueme en la aventura de hoy, va a estar divertido, vamos a estar paseando, sígueme, au! Súbete, no te bajes, no te bajes, súbete, no te bajes, no te bajes, súbete, 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 Gente aquí estamos paseando en el monte, mira como pueden ver, aquí andamos con todo, acá acá están las 4 wheelers, las races, ay, estamos en Madrid, vamos a ver, 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 y aquí amigos, encontramos una sillita aquí en el monte, nos vamos a relajar un ratito, ¡Susbete! 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 Bueno, aquí andamos en medio monte, que apenas acabamos de mostrar, nosotros, nosotros, aquí andamos sentados más de 10 acres, como 20 acres, pero así andamos en la cama, vamos a hacer un pinche por solito, así es, pero muy pronto van a estar viendo más videos, este, entonces tenemos que limpiar todo esto, y nos va a ayudar a que quede bien chingado la noche, y aquí hay hasta para cacería, y cosas así, y además el tío, está bonito, la somita, y ya está bajando el sol, pero andamos en el tractor, andamos en chingas, nomás checando el terreno, y todo eso, la neta está bien divertido, no puedo esperar hasta agarrar los cuatimotos, va a estar bien divertido, m**** Cuidado que no voy a ver culebras aquí, pensé que era una pinche culebra, pero aquí andamos amigos, vamos llegando al tractor, que lo vamos a remangar, estamos aquí en medio norte, vamos a remangarnos, vamos a hacer rácala viejona, tiene turbo esa madre, esta valla tiene no, pero aquí andamos, y aquí estamos, vamos a pasear, vamos a echar el rock, y nos la vamos a pasear divertidos, AU, Ya llegamos, a ¡Suscríbete! 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 ¿Por acá? ¿Sabes qué hay por acá? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira aquí ya está limpio! Todo payaso nosotros Vamos a ocupar esto ¡Ay! ¡Mira payaso! Tenemos que abrir mucho porque aquí no van a entrar los la reels pero la cuatrimota pero vamos a meternos por aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vamos a caballito! ¡Vamos a caballito! ¡Au! ¡Aquí va a estar bien chingón! Cuando limpiamos, va a quedar bien chingón Ya está limpio Vamos por acá Vamos a meternos por aquí Vamos a abrir camino ¡Au! Un p*** caballito muy spicy muy pronto van a estar viendo vienen más spicy Mira, para allá me metería pero la neta es mi porque me voy a quebrar ahí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se limpió! ¡Cuatro por cuatro esta la neta! ¡No te rasca la verona! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos! ¿Estamos por ahí o qué? ¡Mi madre! ¡Me atoro! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos! 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 entonces si amigos ya llegamos aquí para atrás espero les encantó este vídeo si les gustó este vídeo por favor de su comentario de su like suscríbanse a mi canal y al igual que así la pinche campanita para que les llegue el vídeo de la notificación en cuanto a la publicidad publicando mucho más que voy a tratar de publicar como dos veces a la semana estamos tratando de subir los suscríbanse ya casi tenemos 200 amigos pero el apoyo muchas gracias les quiere el corazón de verdad muy pronto vamos a tener muchos vídeos más pausa y nos vemos amigos nos vamos a comer y ¡Gracias!